Nosotros tenemos una instrucción muy precisa de la señora Gobernadora de trabajar integralmente en toda la provincia. Es decir, esto es parte de la provincia, por eso es el venir cada vez que se pueda a trabajar con la gente, en este caso de Río Grande. Estamos avanzando en algunas cuestiones como, por ejemplo, las combis nuevas, adaptadas, son cero kilómetros para el transporte de las personas con discapacidad motora que lo necesitan, que esperamos que muy pronto ya esté en el Río Grande y en el resto de la provincia. Y también estamos trabajando de una manera muy intensa relacionada con las posibilidades de salida laboral de las personas con discapacidad y para eso hay que involucrar a las empresas y con capacitación de las personas con discapacidad se puedan incluir en el mundo laboral que es una base fundamental en nuestra cultura. Esto no es una utopía porque en otras provincias se toma como concepto y demás y aquí también en la ciudad de Río Grande, pero ¿falta el compromiso de las empresas? Hay de todo. Yo creo que las empresas, una vez que comprenden la importancia de la diversidad, de que las personas con discapacidad pueden ser perfectamente como cualquier otro trabajador, las personas de más de 45 años en general tienen más dificultad de conseguir trabajo, porque hay muchas cosas que han quedado como prejuicios o algo por el estilo. Entonces cada vez que hay una experiencia exitosa de una persona con discapacidad que se incorpora al mundo del trabajo, eso alienta a que vayan cambiando. Uno a veces piensa solo en la relación de dependencia, las personas con discapacidad también pueden armar microemprendimientos, formar cooperativas y poder desarrollar. Que estemos poniendo especial énfasis en la salida laboral no significa despreocuparnos de las personas con discapacidad severa o profunda, con grandes dificultades de la vida independiente, de la vida cotidiana. Entonces eso también, y en la medida que haya más personas con discapacidad incorporadas al mundo del trabajo, los recursos destinados a la asistencia van a empezar a focalizarse principalmente en los que más lo necesitan.